No podría vivir Alejado de ti No sabría qué hacer Si no estás junto a mí Déjame disculpas pues no se quiere Por cualquier motivo a veces se hiere Pero este cariño con Dios de rabero No tiene controles Se entregan tenor y por eso Si te busco porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero Si tengo falas es porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Si estoy al aire es porque te quiero Y si te prometo siento que te muero Es porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¿Qué sería de mí? No sabría vivir, no tendría ilusión para seguir. Y mira que lo pienses, y que tomes en cuenta, que yo sí te quiero, y que eres un vistazo a los momentos más bonitos del día. Y entiendas que es que te busco porque te quiero, y que te añado porque te quiero, y que te extraño porque te quiero, y que te extraño porque te quiero, y que tengas bueno porque te quiero. Y si estoy triste, ¿por qué te quiero? Si estoy alegre, ¿por qué te quiero? Y si te aplico, siento que me muero, es porque te quiero, 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 te quiero. Y entiendo que si te buscas porque te quiero Y si te llamas porque te quiero Y si te extrañas porque te quiero Y tengo fe no porque te quiero Y si estoy triste porque te quiero Si estoy alegre porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero